San Luis Potosí trabaja en aplicar nuevos protocolos de seguridad nacional emitidos por el presidente de la república. La CEGE trabaja en la certificación de cooperativas escolares para mejorar nutrición en niños. A dos años de la muerte de Anastasio, el migrante que murió en manos de agentes fronterizos, difunde nuevo video. Familiares exigen justicia. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana.